Gracias, mamita. Toma. Bueno, contame, ¿cómo andás vos? Aquí, más turbada que nunca. Che, Marina, en serio, vos sabés que te aprecio un montón, ¿no? Andá con cuidado, porque la noche está cada vez más fulera, ¿eh? Hay mucha mala droga, Paco, mucho alcohol puro, los pendejos están cada vez más limados. Qué halago. Tanto interés, digo, ¿no? Pero no te preocupes, yo sé defenderme. De eso no tengo dudas. Vos sos un guapo de los de antes, ¿no? Ay, callate, atrevido. Date un poquito la mierda, ¿querés? Bueno, no te enojes. Que también sos una mina como poca, mamita. Bueno, nena, acá te dejo. Dale. Búscame la hora de siempre. Dale. El viaje me lo pones en mi cuenta corriente, ¿querés? Aunque si querés, podemos hacer canje de servicio, ¿no? Te lo anoto, te lo anoto. Chao, mi capu. Chao, reina. Chao. 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 Gracias por ver el video.